Y así es como nos encontramos de fiesta en San Miguel de Acahuales, municipio de Ayotán, Jalisco, agradeciendo a mi estimada dulce, dulce arámbula, a ella y a toda su apreciable familia, gracias por invitar al amigo El Martillo para hacerles llegar con todo su corazón. Desde aquí, desde esta bonita comunidad de San Miguel de Acahuales y vamos, vamos a pasar, dar un recorrido para que usted vea, pues ahora si quienes estuvieron presentes y también, pues quien les manda, manda saludos, vamos, vamos, ya que seamos actos aquí con la banda de La Ribera, Jalisco, muy buenas tardes a todos los presentes, vamos a ver quien se anima a mandar un saludo hasta Estados Unidos, como siempre agradeciendo a la familia de Dulce Arámbula, aquí ya dice el saludo, háganos de donde, de donde nos estarán acompañando, aquí está el saludo, muy buenas tardes amigo Platiquen, puede su nombre, de donde nos acompaña, de donde nos visita. Buenas tardes, aquí es Fabián Hernández, aquí es Santa Rita, aquí es La Ribera, un saludo para toda la valla. ¿Quiénes se acompaña? Aquí nos acompaña, el amigo Jaime Cerda, aquí es el amigo Alfredo, el amigo Fierro, el amigo Miguel y el amigo Pico, aquí es parte de toda la banda de escuadrilla, se lo vieron. ¿Cuántos años tienes ya participando? Háblanos un poquito de ese caballo, que el cual, pues nada más le hace falta hablar. Pues, le voy a decir como digo, el pecorro, el caballo contesta, pero no habla, solo contesta el teléfono, amigo Martillo, solo contesta el teléfono, no habla, solo contesta el teléfono. ¡Ánimo! ¡Saludos! ¡Saludos para todos! Pues ahí está, ya veis, aquí continuamos de fiesta en San Miguel. ¡Ánimo! Miren, saludos a todos los alrededores de esta comunidad San Miguel, que bonita fiesta, que bonito ambiente, el que se hace. Pues miren, ya se está viendo aquí a los presentes, las carnitas que van al 100, y la banda, la banda, no, y vamos al mil Bruno de aquí. La gente va a mandar saludos, saludos. ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Saludos a Dulce Arácula! ¡Miren! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, hola, dice! Vamos a pasar el micrófono, a ver, a ver, mucha gusta. ¡Eh! 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 Si no te vuelvas, tú que pude ya no ver Es inútil que quieras comenzar otra vez Yo no me puedo amar Yo no sé que tu boca no la vuelvo a besar Yo no me voy a empezar Yo no sé de caricias, tengo ganas de amar Ahí comienza mi vida una página más Y me enseña la vida que te quiera llamar Yo no me voy a decirte del amor que se puede Yo no espero que quiera comenzar otra vez Siempre hay cual de noves que no me muestras Siempre hay que hacer mi suerte y voy a dejar de bajar Siempre hay que hacer mi suerte y voy a dejar de bajar Yo no me voy a dejar de bajar Quiero encontrar mi suerte y voy a dejar de bajar Siempre hay que hacer mi suerte y voy a dejar de bajar Ahí ya me voy a dejar de bajar ¡Suscríbete al canal!